Mira, hemos aumentado la facturación en un 26% a pesar de los problemas que han habido de abastecimiento de vehículos nuevos, con lo cual estamos muy contentos con el resultado conseguido a pesar de las dificultades que ha habido de stock y de abastecimiento. Pues como comentaba en el apartado anterior, en la pregunta anterior, lo que es el desabastecimiento hizo que no tuviéramos nuestros primeros modelos más vendidos, por ejemplo Liberty, Medley, que son los scooters que más vendemos, todo eso te afecta a la cuota y por eso por supuesto que bajamos en cuota, pero luego el resultado total fue de mayor facturación, gracias a los datos conseguidos con otros modelos como pueden ser MP3, Vespa, Guzzi, Aprilia, que con la SRGT ha salido muy bien, con lo cual se ha compensado muy bien la escasez de uno con la disponibilidad de otros. Pues mira, la SRGT es una buena prueba de modelos que nos han sorprendido, la verdad que ha tenido una evolución muy espectacular, no sé si es el doble o el triple de la media nacional de ventas, de la cuota nacional, con lo cual tiene un comportamiento verdaderamente extraordinario. Pero también hay otros modelos como pueden ser la MP3, en la cual hemos tenido una evolución muy buena y que son modelos que tienen un peso importante dentro del grupo. Luego también hay otros como puede ser Vespa, que por ejemplo aquí en Las Palmas siempre ha tenido una venta menor y notamos que se empieza a mover también y tiene una buena evolución. Siempre uno quiere tener lo máximo arriba, quizás debíamos haber estado más arriba con algún modelo trail de alta cilindrada y que podríamos haber hecho más, pero bueno, pensamos que este año lo podremos hacer. Sí, la MP3, como sabes, es la inventora de la categoría. En verdad era un proyecto de Aprilia que al pasar a pertenecer al grupo, pues acabó haciéndose con la marca de Piaggio. Tiene un 50% aproximadamente a nivel nacional y yo creo que aquí en Canarias estamos en torno al 60%. Estamos muy contentos porque tenemos amplia gama dentro de... Los tenemos grandes, pequeños, de 300 centímetros cúbicos, de 400, de 530. Entonces abarcamos casi todas las posibilidades y encima con un artículo que es el original, que es el inventor de la categoría. Somos 30 personas, somos 30 personas que conformamos el, no sé si es 31, quizás, formamos el equipo completo de Tifonmotor. Dentro de comercial hay exactamente 6 personas trabajando con el apoyo de gente de administración, que son otras 3 personas y luego todos los departamentos de postventa. ¿Cómo se consigue la motivación? Pues son gente joven, muy amante del sector de la moto y que lo sienten y les gusta trabajar en ello y entonces siempre una cosa que te guste te motiva a trabajar y dar lo mejor de ti. La relación es muy buena porque yo creo que llevamos 29 años trabajando junto a ellos codo con codo, intentamos darles el servicio que podemos, lo mejor que podemos y yo creo que ya con tantos años trabajando a su lado pues te creas amistades con la mayoría de ellos. Tienes una relación que es muy buena con ellos y que esperamos seguir manteniendo y les estamos muy agradecidos por la colaboración que nos prestan. Sí, bueno, siempre sabes que es muy difícil de tener clientes contentos a todo el mundo, es una cosa que es bastante difícil, pero por lo menos lo intentamos. Nosotros tenemos una vocación de empresa muy seria que llevamos muchísimos años trabajando, dando una seriedad y volcados en que el cliente esté satisfecho. Entonces, en lo que es la postventa, creo que somos la empresa de Canarias que mayor número de mecánicos tiene y eso es por algo, el motivo de eso es porque queremos que estén lo más satisfechos posibles con nuestros servicios y que tengan la mejor atención posible. Luego, por supuesto, no se consigue con todos, pero que lo intentamos eso seguro. Hombre, algo que tendrá que ver segurísimo, no es bueno que suban los intereses, no perjudica el crédito siempre, eso por supuesto, pero lo que sí notamos es que hay una demanda subyacente que con los problemas de abastecimiento que hubo el año pasado, que comenté antes, pues todavía hay una demanda que no ha sido cubierta y que notamos que está ahí y que sigue tirando, con lo cual creemos que una cosa va a compensar la otra. Es verdad que suben los intereses, pero es verdad que también hay productos y esa demanda tirando de ellos. Y luego también, por ejemplo, en marcas como Vespa, pues hay campañas de financiación al 0%, con lo cual también contribuyen a contrarrestar esto que me comentabas de los intereses. Nosotros nos enfocamos en el marketing y en lo digital, porque el digital es el que nos reporta el feedback de a cuántos clientes llegamos, cuántos lo han visto, cuántos no, y entonces lo enfocamos por ahí. Es digitalmente a través de web, de redes sociales y de anuncios en internet, pero es 100% digital. Sí, bueno, hemos ido detectando cosas que hemos ido supliendo, como son lo del alquiler de motos, lo de la venta de motos de segunda mano, y para eso hemos creado canarimotorrent.com y hemos creado vendemelamoto.com, y luego, por supuesto, que vamos viendo cosas que se puedan hacer de más. En el caso, por ejemplo, echamos de menos, tenemos scooters eléctricos, pero no tenemos motos eléctricos. Ya nos van a llegar este año, llegarán, Kawasaki las fabricará, así como fabricará también motores híbridos. Entonces, estamos echando de menos para poder trabajar también este tipo de productos. Hay aquí placas solares y también en el Sobradillo, en Tenerife, también tenemos placas para que nos intenten cubrir el 100% de la energía que consumimos. Es una idea verde. También hay aparcamientos para la recarga de los scooters eléctricos. Y sí, queremos estar metidos en todo lo que sea energías limpias y verdes y cuidar el medio ambiente, por supuesto. Bueno, ya adelantaba un poco de lo que habíamos estado haciendo, lo que estamos trabajando ya de lo del alquiler de Canarimotorrent, de lo de la motodocación, de vendemelamoto.com. Y creo que vamos a trabajar, ahora estamos trabajando en suscripciones, que alguien pueda tener una moto a lo mejor cuatro meses con un alquiler a bajo precio por varios meses, por el concepto que estamos viendo de la propiedad, de que la gente joven cada vez la propiedad lo tiene un poquito más dejado de mano. Pero, en cualquier caso, las generaciones, supongo que mis hijos que vendrán detrás, espero que sigan incorporando nuevos ejitos y sigamos dando la guerra, en el sentido bueno de la palabra, ofreciendo cosas innovadoras a todos nuestros clientes. Bueno, creemos que tienen que ver la Tifón Motor, porque es una empresa única en el sentido de nuestro personal, de nuestras instalaciones, de las marcas y de la fiabilidad en las marcas con las que trabajamos y de nuestra pasión por la moto. Creemos que si es un cliente de moto es una visita obligada que por lo menos nos conozcan. Y luego, por supuesto que comparen y si encuentran algo mejor, pues lo entenderemos, pero que creemos que tienen una visita obligada y creemos que sí.